Aplausos Vamos para el rap Un amigo cualquier Te salió a él ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Dale! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Que bonito! Bueno, mientras Ramón está susurrando, quería darle las gracias a esa familia que está detrás de la barra, que no son camareros, para mí son familia, una gran familia que hace posible todo esto. Y gracias. Y le dije a Antonio, porque como bien sabéis que en el pasaje se suele hacer flamenco, la música que se hace flamenca. Y yo, como podéis ver, no soy así. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no marca la diferencia? Y eso es lo que me hace ser diferente, ¿no? Así que muchísimas gracias por... Muchísimas gracias por respetarme, es lo que habéis hecho siempre. Llevo aquí en Jerez 10 años y nunca vi falta de respeto a la música que hago. Y les agradezco. Gracias. 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 Gracias.